Y me sigo con canciones hasta llegar al panteón Y me pregunto a las hermosas, el panteón va a volver Vamos a ver ahí está nuevamente, buscando a tener la mano de la fuerza Buscando tener una distancia para que vengan las temporadas al cinto Ahí están juntas, uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y veinte ¡Ese aplauso público! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una, dos, diez, ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y veinte ¡Ese aplauso público! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Visto, señores y señores! ¡Vamos a ver! ¡Venga, orden, la suerte junto! ¡1, 2, 3! ¡Ahí está el baño! ¡Venga, levanta, caer! ¡Se va! ¡Está prendiendo chul y pasos! ¡Visto, soy! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el universo! ¡Venga, orden, la suerte junto! ¡1, 2, 3! ¡Ahí está el baño! ¡Venga, levanta, caer! ¡Se va! ¡Está prendiendo chul y pasos! ¡Visto, soy! ¡Vamos! ¡Vamos a venir más! ¡Ahí está el universo, señoras y señores! ¡Venga ese aplauso! ¡Venga ese aplauso! ¡Sule, sule, sule! ¡Ahí está! ¡Échale todo el mundo! ¡Vamos! ¡Ahí está la lucha! ¡Una lucha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí está! ¡Cuatro! ¡Ahí está! ¡Echale todo el mundo! ¡Una lucha! ¡Una lucha! ¡Una Calendar! ¡ anymore! ¡ Gas referring! anyyfa salvo! ¡Gravmenos! ¡Vamos! ¡Mirenos!! ¡Una lucha! ¡Vamos! 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 ¡Ya se desjeco! ¡1, 2, 4, 5, 5! ¡I 01,äh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!